Bueno, venimos de hablar de la fruta del cacao y ahora vamos a hablar de otra fruta que contiene alto grado nutricional para nosotros. Hay muchas personas que todavía no la conocen muy bien. Vamos a hablar de sus orígenes amazónicos. Se llama acaí o acaí, que es una pequeña fruta de nutrientes y antioxidantes provenientes de la Amazonia. Estaba considerada un alto alimento anti-envejecimiento. Se utiliza no solamente para nosotros nutrirnos a través de incorporarla en nuestros alimentos diarios, sino que actualmente se usa en el mundo de la cosmética en ciertos productos, en cremas, para prevenir las arruguitas en la carita. Bueno, hoy en nuestra cocina, en nuestra casa en Buena Vida, vamos a preparar lo que comúnmente se llama un bowl, que no es más que un plato hondo, con una mezcla de ciertos nutrientes que van a acompañar al acaí o al acaí. La chef nutricional Bárbara Zafina está aquí con nosotros, guapa. Qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias por decirme. Corrígeme, ¿cómo se dice? Acaí, 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 acaí. En inglés le dicen acaí, en español le decimos acaí. Entonces, como es una palabra originalmente de Brasil, hay muchas maneras de pronunciarlo, pero en español le decimos acaí. Ahora, entendemos que es rica en antioxidantes, precisamente como por ejemplo los arándanos y los berries, que tienen un color rojo, violeta, oscuro, hasta azul oscuro, por ejemplo. Y de ahí proviene, pues entonces, esos polifenoles que tienen, que son ricos en antioxidantes, que mejoran las células del cuerpo. Exactamente, doctora. Lo mejor es que lo podemos comprar con estas frutas, son todas altas antioxidantes, y esa también es una prueba de cómo sé yo en verdad, si cuando me sirven esto en un restaurante, cuando lo estoy comprando en el supermercado, si de verdad es 100% acaí. Fíjense en el color. La mayoría de los restaurantes o pequeños cafés le ponen muchas comas o endulzantes, o a veces lo mezclan hasta con muchísima leche completa, y eso va a aclarar un poco el sabor, y ahí es una manera fácil de nosotros poder darnos cuenta si es el acaí en su pura presencia como tal. También ayuda a mejorar el sistema digestivo, es alto en fibra, los que queremos aumentar el consumo de fibra, y tiene vitaminas del grupo A, B y C. Lo bueno de la fibra es que promueve la digestión, entonces buenísima opción de desayuno, de merienda si queremos algo dulce, quizás en la tarde, cuando nos provoca de repente alguna torta o algo con azúcar, lo podemos sustituir por este bolo, platondo, como dijo la doctora, con frutas llenas de fibra, que nos va a hacer sentir satisfechos por más tiempo, y además nos va a ayudar a incrementar la ingesta de frutas y cosas naturales. Ahora, esto lo hemos traído así de grande, porque estamos en televisión, pero una persona no se puede comer todo esto, ¿no? Exactamente, mira, la porción es un poco... Parece chocolate, pero no es. Pero no es. Esas ahí. La porción es un poco más pequeña y su contextura es un poco más congelada, está sirviéndolo, está un poco descongelado, está un poco más líquido. A ver, vamos a moverlo aquí para que nuestro camarógrafo aéreo, como digo yo. Es así la contextura. Ve la contextura. Y vamos a ver, yo la he comprado en los supermercados que viene congelado, ¿verdad? Exactamente. Yo no sé, si es que no tengo la información adecuada, te pregunto, como fruta como tal no se puede comprar en los mercados. Como fruta como tal en los supermercados no la hemos conseguido hasta ahora, sin embargo, están empezando a vender pulpa, azaí en pulpa como tal. Hay unos, es muy muy importante, doctora, que se fije cuando vaya a los supermercados, hay unos que tienen gomas, aditivos, azúcares. ¿Por qué? Porque quieren darte la facilidad a usted como clienta de que cuando uno lo pone en la licuadora ya está listo, no hay más nada que agregar. Hay que revisar la etiqueta. Hay que revisar la etiqueta. Que no tenga azúcares, ni gomas, ni aditivos. Entonces, para hacer un plato hondo y obtener los beneficios del azaí, le podemos poner fresas picaditas como que tienes aquí, bananas, ¿qué más? Sí, se lo voy a preparar para que vean cómo lo emplatamos y para que las personas que viven en Miami, les recomendamos, hay muchos proveedores locales también que venden la pulpa del azaí. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el café y en la casa incluso? Lo licuamos, la pulpa del azaí, con unos trocitos de fresas congeladas, quizás mango congelada, piña, cualquier frutica que tengamos nosotros en casa. Le podemos agregar algo líquido para poder tener esa consistencia. Le agregamos cualquier leche vegetal, de coco, de avena, de almendra y también le podemos agregar agua de coco o agua regular. Y también le podemos adicionar estos acompañantes que tienes ahí a tu lado que son, por ejemplo, la chía, que es un grano alto en fibra, en proteína vegetal y además ayuda precisamente a las personas que padecen de estreñimiento por ser alto en fibra. Tienes ahí también slices, o sea, almendritas fileteadas y también tienes por ahí mantequilla de almendra, mantequilla de maní, todo eso que estamos viendo de este lado acá, que se lo puedes ir adicionando. Claro, porque es bueno, doctora. Nosotros recomendamos agregar estas frutas porque además le da un sabor muy rico y hace ver que el plato se vea espectacular. Pero lo importante es que también queremos sentirnos llenos después de comer esto. Cuando uno come frutas solamente... Ahí estás poniendo granola. Estoy agregando granola. ¿Por qué me gusta la granola? Bueno, nos tenemos que ir. Yo voy a adicionar de la miel para aquellas personas que piensen que el azaí quizás no es tan dulce como su paladar está acostumbrado. Pero es una manera de ir acostumbrado. Mira qué linda nos vemos nosotros dos aquí adornando este plato. Este coco rallado. A cuatro manos. Se llama el plato hondo de azaí a cuatro manos. Exactamente. Ya le tenemos nombre y todo. Semillitas, almendritas. Gracias. Gracias. Esto es importante para recordar que existen muchas frutas que son antioxidantes que nos ayudan a sentirnos llenos por su cantidad de fibra que tienen y además estamos contribuyendo a mejor salud del corazón y del cerebro. Gracias, guapa. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Me quedo probando esto y volvemos, ¿eh?